Qué bien poder pisar. Vamos, cabrón, vamos para allá. Vamos a hacer aquí un alto del camino para reponer. Esta es una parada para peregrinos con varias máquinas de refrescos, café, mesas para tomar algo y aquí bajo donativo tenemos un cuarto de baño, lavado, medoro, una buena ducha. Qué cojones hace esta cruz aquí en medio de este campo de alguna casa abandonada. Me había parecido una cruz pero aquí hay otra y no son cruces, son donde ponen, digamos, las varillas de hierro para plantar parras. Lo que hay detrás de mí era un pazo del siglo XVI o XVII. Aquí arriba os pondré exactamente qué siglo es. Y fue agondonado hace unas decenas de años por la construcción de las vías del tren. y estos terrenos pues están en la granja y está todo perdido a la mano de Dios. A la mano de Dios, a la mano totalmente. ¡Ostras! Un aparato de estos de casete con radio incluida. Esto sí que es antiguo, eh. De los ocho y noventa, vale. Unas botas. Vaya, mira. Yo comprendo muy botas de agua. Aquí hay unas botas. Aquí hay unas botas. Encima estas son del... Mira, del cuarenta y uno. Las miras son del cuarenta y dos. Aquí guardaban los animales en esta caseta. En el que está el pazo. Esta parte del pazo fue incendiado hace no mucho. Se ve que habían ocupas y... Hacían un fuego y se cayó todo para abajo. Solo queda la fachada. La única parte entera es esta. Vamos a pensar que estoy mal de la cabeza. De hecho lo estoy, ¿no? El pazo es no. La otra parte de cada uno. No. 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 Música ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Me ha entrado mierda! ¡Me ha entrado agua despierta! Está demasiado hondo esto Está muy jodido, chicos ¡Uff! ¡Uff! ¡Esto me llena! ¡Uff! 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 Sí, pues nos quedamos sin ver lo que hay al final del túnel Me acabo de mojar las piernas hasta la hambre El agua fluye de ahí al fondo ¡Buah! ¡Qué putada! En fin En fin, vamos a salir para atrás Aquí ya esto está ¡Uff! Se hundió aquí el suelo ¡Vámonos para atrás! ¡Vamos! En fin, aquí hay una boya, ¿eh? Una boya ¡Uff! ¡Ven a cómo sale el agua! ¡Ven a mí! ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡En fin! Raíces de planta, por aquí la superraíz Una llena de agua está por encima de la rodilla. No sé si te vieron las botas que llegasen hasta la ingle o más allá. O sea, el típico pantalón de pescador. Me haría falta pero paso, así que me quedo con las ganas de saber qué hay. Supongo que por la pinta de que tenía el agua de fluir, al fondo fluiría el agua. Vámonos. Lo siento. Esto no lo hago por los likes ni por los seguidores ni nada. Simplemente porque me gusta explorar estos sitios. Me voy a tener que lavar bien con agua y jabón. Lo siento. Uff, madre mía. Como los huecos. Para poner luz, supongo. Como algo así. Ya estreno de las botas. Y ya estrés. Tampoco de los huecos. Lo siento. No sé. Dona. La hostia va a acceder aquí tío, se tuve una de hierbajos Hay que tener brazo Aquí había una ocupación, se había montado aquí el tenderete Verdad que tenderete se había montado, se ocupa de aquí Con su alfombra Aquí tampoco Y aquí otro poco Con su salón Colcha Adiós Corro, qué asco Qué asco esto, estoy escuchando risos Imagina que tenía un salón de mi quiso O sea, estoy acá ahí Como hay una ventana que ya cabía, porque eso Aquí está tuveía Yo creo que esto no era casa Esto era... no sé Esto está puesto de nuevo Muy bien Aquí va de algo, igual una cocina, y el tunel, el tunel viene por aquí, de aquí abajo Un tronco 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 toda la pierna, pues ya entra algo en la bota muy cerrada que es el pantalón, siendo que hasta aquí la pierna, pues de algo así no pasa nada. Me voy a tomar todo un bicho raro porque aquí viene gente a llenar una raja de agua y me voy así limpiándome la bota.